Buenas noches, buenas, buenas noches. Buenas, buenas noches. La prevención del cáncer de mama a través de la campaña Porque te quiero de la Corporación Zona Franca Santiago inició el 1 de este mes de octubre y se extenderá durante dos meses para facilitar la realización de mamografía y sonomamografía a la mayor cantidad de mujeres en el local de Médica. Para conocer más detalles, conectamos con la señora Joana Trigo del Comité de Gestión Humana de la campaña Porque te Quiero, aquí en Buena Noche. Joana Trigo está con nosotros, saludo, bienvenida, qué bueno estar en Buena Noche, ¿cómo se siente? Muy buenas noches, Jean Carlos, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de seguir transmitiendo nuestro mensaje y nuestro legado de cuidar a nuestras mujeres. Qué bueno, doña Joana, ¿qué consiste esta campaña Porque te Quiero? Bueno, pues, Porque te Quiero inició hace ya, ya cinco años tenemos, inició con el objetivo de cuidar a todas las mujeres que componen el parque de Santiago de Zona Franca, PIBEM. Hicimos un comité, todas las personas que integramos en los departamentos de gestión humana y buscando ayuda, tocando puertas, pues, logramos lo que hoy ya seis años después es Porque te Quiero y se ha realizado de una forma muy exitosa en la cual hemos logrado tocar, llegar, no solamente a nuestras empleadas, sino también a la comunidad, a las esposas de nuestros empleados. Qué bueno, sí, dígame, dígame. Sí, bueno, complementando con eso, el objetivo es realizar mamografías, las cuales están totalmente libres de costo a todas las empleadas del parque y solo mamografía a las que entonces aplican para este estudio, logrando la prevención o la detección a tiempo de cualquier tipo de patología que pudiera entonces desencadenar en un cáncer de mama. Joana, con relación a esto de detectar el cáncer de mama a tiempo, ¿a qué edad se puede comenzar a hacer los estudios para poder detectar? Bueno, nosotros hacemos un levantamiento de la población de acuerdo a las directrices médicas, entonces ya a partir de 40 años es obligatorio, pero también hacemos unos cuestionarios en todas las empresas, de todas las damas que tienen parientes directos que han sido afectados de cualquier tipo de cáncer, se someten a una evaluación de ese perfil de esas damas y entonces se incluyen en los estudios. No necesariamente por edad tienen que estar sometidas a mamografía, sino que si ya aplican a otro estudio que no sea tan invasivo, pues se someten a sonomamografía. ¿Con relación a qué tiempo, por ejemplo, si una persona se realizó un estudio el año pasado, ¿qué tiempo debe de ir realizándoselo? Anualmente. Por eso todos los octubre de cada año empezamos la campaña, iniciamos los días primero, duramos el mes completo, este año lo vamos a extender incluyendo noviembre por el tema de la pandemia, del distanciamiento, pero anualmente está ese recordatorio porque te quiero de llegar a cada una de ellas, te aportarles y lo más importante es totalmente libre de costo para todas. ¿Alguien que se quiera sumar a la campaña junto con ustedes, qué deben de hacer? Pues felices de recibirles, puede dirigirse a la Corporación Zona Franca, en el parque, en el área del parque Piven, y contactar a cualquiera, o sea, en los momentos que estamos ahora cualquiera le abre los brazos, le indica, le da todas las informaciones y los guía al proceso hacia el cual él o ella quiere integrarse a colaborar o a participar. ¿Ciertamente, Giovanna, hay más o menos una edad donde se ve más esto del cáncer de mama, una edad avanzada, o se ve también en adolescente o ya adulto? Bueno, en nuestro caso no hemos visto adolescente porque nuestra población es mayor de edad, pero sí, hemos tenido damas relativamente jóvenes afectadas de cáncer. Nosotros, en la empresa que trabajo en particular, hemos tenido tres sobrevivientes de cáncer y ninguna de ellas, solamente una de ellas tenía 40 años, ninguna llegaba a esa edad, o sea que sí, definitivamente hay que estar bien pendiente, hay que tomar mucho en cuenta lo que es el historial, lo que ha pasado en nuestra familia y sentirse cualquier tipo de molestia inmediatamente, actuar. Yo, entendemos que mientras más a tiempo, pues más rápido arrancamos a batallar y más el prognóstico es mucho mejor. Excelente, porque te quiero. Ahí está. Señor Giovanna, gracias por estar con nosotros. Si hay algo más que arreglar, este es el momento. No, pues agradecerles de verdad la oportunidad de dejarnos participar. A través de la corporación se suman 80 empresas en la actualidad que participan en el programa, como les mencioné, y a muchísimas instituciones también que nos apoyan. Gracias a ustedes, de verdad, por el apoyo nuevamente y muy buenas noches. Gracias, Giovanna Trigo, que ha estado con nosotros compartiendo aquí en Buena Noche con relación al cáncer de mama. Gracias, Giovanna Trigo, por estar con nosotros. Nosotros continuamos aquí en Buena Noche, el toque de queda de la noche.